Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Bien, bueno, cerrando el año, cierre de talleres, bueno, algún curso que estén preparando para esta temporada de verano, ¿cuáles son las novedades? Bueno, tenemos, estamos preparando para el mes de enero un curso de francés en verano. Estamos viendo bien cuándo va a comenzar, porque todos días, horarios, se coordinan con los interesados y el profesor que lo va a dar. Probablemente sea desde mediados de enero, así que invitamos a los que estén interesados a acercarse o directamente comunicarse a través de las redes sociales porque vamos a estar de receso. En este caso, el curso puede ser para gente que no tiene conocimientos y aquellos que ya sí sepan algo de francés, porque se armarían distintos grupos según el nivel de conocimientos. ¿Sería un curso corto de verano o comenzaría en enero y duraría todo el año? Bueno, en principio, la propuesta son 12 horas. Decimos carga horaria y no cantidad de clases porque si el grupo de repente quiere ir dos veces por semana, serían menos días y de acuerdo a la cantidad de horas que se coordinen. Siempre la idea es que si hay los interesados, los que hacen el curso de verano, quieren seguir durante el año, lo puedan hacer. Así que sí, siempre está abierto y si no aquellos que solo tienen el tiempo o las ganas de estudiar en verano, tienen su certificado del curso de verano. Bien, entonces, este viernes 18, último día, ya a partir del lunes 21 de diciembre, comienza el receso, inscripciones solo de manera digital. Exactamente, vamos a estar a través del WhatsApp, que lo pueden encontrar en las redes sociales, y bueno, Facebook o Instagram. Tal vez la respuesta no sea tan rápida como si estaríamos atendiendo, pero bueno, tengan un poquito de paciencia que se les va a estar respondiendo. ¿Los cursos son de manera presencial? Si todo sigue igual, sí, la idea es que sean de manera presencial. Si cambiaría la situación, se va a informar y serían de manera online. También, si por ahí hay gente de otros lugares que no pueden viajar a Villa Elisa, se pueden dar clases también particulares o cursos online. Bien, en estos días, Anaí, han estado abocados al cierre de talleres. ¿Qué balance se puede hacer de lo que se pudo hacer en este año? Bueno, el cierre de talleres en realidad fue de manera bastante particular e individual de cada grupo, de cada curso, porque bueno, no hicimos como hacemos habitualmente, que reuníamos, claro, habitualmente reuníamos a todos los alumnos, los profesores, familiares, este año no, pero sin embargo, bueno, los cursos fueron cerrando, por ejemplo, los talleres infantiles hicieron una clase de los niños, acompañados de sus padres. También, bueno, los cursos de francés fueron finalizando, todos los cursos que este año tuvimos de manera presencial, como comentábamos, y también de manera online. Así que, bueno, muy agradecidos y muy contentos. Creo que a pesar de, bueno, de toda la situación, nos fuimos reacomodando a todo. Y, bueno, y les agradecemos a todos los que acompañaron, a todos los que tuvieron paciencia y se sumaron a las propuestas que fuimos haciendo, algunas de manera online. Recordamos que también tuvimos en noviembre el festejo por los 30 años del centro, que pudimos hacer un acto. Bueno, así que en base a eso, creo que fue, dentro de la situación, un año positivo. Veremos para el año que viene cómo nos organizamos. Entonces, invitamos a la gente a aprovechar ahora el receso, redes sociales, y a chequear y ver cuáles son las opciones que tiene el centro de Zagoya para el año pasado. Exactamente. Por un lado, que puedan conocer los trabajos que fueron realizando los alumnos que en estos días se van a ir publicando, del taller de escritura, del curso de fotografía, de los talleres de arte para adultos, para chicos. Vamos a ir publicando ahí todo lo que fueron haciendo. Y también las novedades, los cursos de verano. En enero, recordamos, que va a ser francés. Y en febrero, probablemente sea de portugués y también de alemán. Gracias. 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 Gracias.